La nanotecnología acabará apareciendo en todas las facetas de la vida, por no decir que ya está, lo que pasa es que todavía en fase incipiente. La nanotecnología hace tiempo que nació como ciencia, pero en los últimos 10 años ha sufrido un cambio exponencial, porque una de las cosas que estaba de alguna manera obstaculizando el desarrollo es la falta de herramientas. La nanotecnología es una rama de la ciencia que se dedica a estudiar y a desarrollar materiales que tienen unas dimensiones nanométricas y que se preparan manipulando directamente átomos y moléculas. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones, recordar que un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro, es decir, es como si cogiéramos un milímetro y lo dividiéramos un millón de veces, pues la última división sería un nanómetro. ¿Por qué es tan importante la nanotecnología o la nanociencia que no lo tiene la micro? Por una razón muy sencilla. A escala nanométrica, las propiedades de los materiales varían con respecto al mundo macroscópico, al mundo en el que nos encontramos. La ventaja que tienen estos materiales tan pequeños es que sus propiedades y los fenómenos que producen son completamente diferentes a los que produciría el mismo material en grandes dimensiones. Esto lo aprovechamos, claro, para fabricar dispositivos y sistemas que se puedan utilizar en muchas aplicaciones, ya que las propiedades nosotros las podemos cambiar en función de las necesidades de cada una de esas aplicaciones. Durante los últimos años, el principal reto al que se han enfrentado los científicos ha sido conocer bien las nuevas propiedades de los materiales a escala nanométrica para, posteriormente, saber controlarlas. Actualmente, esta ciencia multidisciplinar se aplica ya en diferentes sectores. La nanotecnología cubre prácticamente todos los ámbitos científicos, desde la parte más relacionada con ciencia de materiales, pero también dentro de esos materiales cubre aplicaciones, como pueden ser ámbitos relacionados con la salud. Es decir, la nanotecnología es muy importante para hacer sistemas que puedan liberar fármacos, por ejemplo, a escala de forma precisa. También cubre ámbitos relacionados con las tecnologías de la comunicación, las TICs, que se denominan. En ese caso, puede llegar a tener dispositivos mucho más eficientes de los que existen actualmente, gracias al control que tenemos sobre la materia a esa escala. La nanotecnología cubre muchísimos ámbitos diferentes. Quizás los dos campos donde hay mayor actividad y más resultados son el de la medicina, donde se están haciendo avances increíbles y también en la electrónica. Pero luego hay muchísimos otros campos, por ejemplo, en la cosmética o en el campo de los sensores, pinturas, recubrimientos, tejidos inteligentes. El número de campos es increíblemente grande. La creación de nuevos materiales con propiedades extraordinarias abre un amplio abanico de posibilidades a la industria para crear nuevos productos o mejorar los ya existentes. Además, promete soluciones a múltiples problemas que enfrenta actualmente la humanidad, como los ambientales, los energéticos o de salud. Nosotros trabajamos intentando recuperar enfermedades que actualmente no tienen terapias, digamos, tradicionales, por decirlo de alguna manera. Nos hemos concentrado en dos patologías fundamentalmente, o dos grandes líneas de patología. Por un lado el cáncer y por otro las enfermedades neurodegenerativas. El cáncer, cierto es que tiene muchos tratamientos, pero los cánceres más rebeldes necesitan de nuevas tecnologías. Entonces, en este caso, lo que estamos intentando desarrollar son unas cápsulas del tamaño de un virus muy pequeñas que las vamos a intentar dirigir para introducir dentro de las células del cáncer una terapia y matar a las células desde dentro hacia afuera. Actualmente, cuando se aplica una quimioterapia, llega más o menos un 1% de todo el producto, digamos, al cáncer. Y de esta manera conseguiríamos concentrar el efecto de la quimioterapia en las zonas donde hay cáncer y ser muchos más efectivos. La Unidad de Excelencia de Nanoelectrónica y Nanomateriales de la Universidad de Salamanca, en la que yo trabajo, simulamos el comportamiento de nanomateriales que tienen un alto valor tecnológico. En estos años nos hemos centrado en dos tipos diferentes de nanomateriales. Nanopartículas semiconductoras, que absorbidas sobre sólidos se utilizan para fabricar dispositivos ópticos. y materiales derivados de grafeno. Hemos colaborado también con empresas que se dedican a fabricar componentes de automóviles de alta gama, para consolas capacitivas, para elementos calefactores. También hemos colaborado con empresas que se dedican a la fabricación de filtros que depuran aguas. Nuestra línea está dirigida a la utilización de sistemas fotosintéticos artificiales, es decir, compuestos que copien, dicho así, que copien las propiedades de las plantas para transformar la luz en energía. Y, precisamente, nuestra otra línea de investigación importante es la síntesis, la obtención de nuevos materiales para células solares orgánicas. ¿Qué son las células solares orgánicas? Pues todo el mundo conoce las células de silicio, de los paneles que están puestos en los tejados de las casas o en los huertos solares, pero la solar orgánica se basa en materiales muy finos, flexibles, que se pueden fabricar como se fabrican actualmente los periódicos, en un sistema de continuo, flexibles, muy ligeros y mucho más baratos. En el grupo UASENS de la Universidad de Valladolid trabajamos en el desarrollo de sensores nanostructurados para el análisis de alimentos, vino, aceite, leche, y solemos trabajar con empresas de nuestro entorno. La idea es que cuando nuestros sensores añadimos nanomateriales, como nanopartículas, nanohilos o películas nanostructuradas, los sensores se vuelven mucho más eficientes y miden con más sensibilidad y más selectividad. Yo pertenezco al grupo de materiales y dispositivos electrónicos y estamos integrados en el centro de dispositivos y materiales avanzados para las TIC y nos dedicamos a hacer sensores y utilizamos nanotubos de carbono para integrarlos en los sensores, para usarlos como capa sensora. Funcionalizamos los nanotubos y con eso somos capaces de detectar unas partículas u otras, tanto en gases como en medio líquido. Una de las características esenciales de los nanotubos es que son muy fuertes, la dureza es mucho más grande que el acero, hasta 400 veces más, y encima son ultraligeros. Entonces, son muy adecuados para, por ejemplo, hacer elementos para hacer deporte, por ejemplo, bicis, raquetas de tenis, esquíes. Utilizan mucho los nanotubos por eso, porque combinan esas dos características, su ligereza y su dureza. Y también se utilizan cada vez más o se están haciendo cada vez más estudios para intentar integrarlos en aviones y en naves espaciales y creen que se va a poder reducir hasta un 30% el peso con el consiguiente de ahorro en combustible. Gracias a la nanotecnología, se están obteniendo nuevos materiales más ligeros, resistentes y baratos. Sus aplicaciones prácticas de uso cotidiano ya están disponibles en el mercado, en cosméticos, ordenadores, electrodomésticos y telefonía. Aunque posiblemente los resultados más interesantes los encontramos en el campo de la medicina y de la industria farmacéutica. Un mundo invisible al ojo humano que cada vez nos ofrecerá más beneficios. Los desarrollos científicos y en concreto los que se están generando con la nanociencia y la nanotecnología tienen un impacto directo en la sociedad. El número de patentes que se genera lleva creciendo exponencialmente unos años y esperamos que siga así. Y el volumen de negocio que está generando en nuevas empresas y nuevas aplicaciones también está creciendo exponencialmente. Así que la relación es directa. Nuevos desarrollos científicos, nuevas aplicaciones, nuevos mercados y nuevos beneficios sociales. Uno de los beneficios que lo hemos visto casi todos es lo que ha ocurrido con las vacunas del SARS-CoV-2, del COVID. Son vacunas basadas en nanotecnología. Se ha encapsulado un RNA mensajero en una partícula lipídica diseñada de acuerdo con las tecnologías que usamos en nanotecnología. Y gracias a eso hemos tenido unas vacunas super efectivas, muy versátiles y que se han producido en muy poco tiempo, además, en grandes cantidades. Démonos cuenta que la nanotecnología está implicada en muchos retos actuales que se están planteando en nuestra sociedad. Retos de energía, retos de medio ambiente también. Es decir, que al final podemos aprovechar nuestra capacidad de controlar la materia a escala nanométrica para poder desarrollar, en ese caso, estos retos medioambientales, energéticos, de las tecnologías de la comunicación y de salud. Gracias. 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 Gracias.